Escupir en el Tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? Sansa bandita Bienvenidos a este su programa favorito Escupir en el Tiempo Y hoy, otra vez Trifecta Perfecta A mi izquierda Pame, que viene vestida como toda una vampireza Como se necesitaba en este programa Un aplauso para ella A Doc con el tema Y Jerry, que hoy viene vestido como Yo no tanto También, también, también Un indio de Washington De la reserva De la reserva Team Lobo Team Lobo Team Lobo Y yo En los comentarios Team 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 Jacob Porque sí Sí, nos dimos a la Desagradable tarea Y sí que fue desagradable De ver Twilight Y comentarla en este Descubrir en el Tiempo Presenta la mora, por favor Ya estás Robert Banda, esta semana vamos a hablar de Twilight Una peli del año 2008 Dirigida por Katherine Hardwick Y basada en la saga de Stephanie Meyer Es protagonizada por Kristen Stewart Y Robert Pattinson Acompañados por Taylor Lauder Y Anna Kendrick Fue ganadora al MTV Movie Awards Como Mejor Película Recuerda también dejarnos en los comentarios Tú que opinas Sobre este largometraje Así es Twilight De Katherine Hardwick Hardwick Que ella era la directora Bueno, es la directora De 13 De 13 ¿Así se llama? Sí A los 13 A los 13 Que era una película Interesante Pero que estoy seguro Que hoy ya está Avegentadísima Sí, un poco obsoleta Ya las generaciones nuevas A los 11 Ya están naciendo No, pero sobre todo La manera de filmar Que incluso creo que Que Twilight Aqueja mucho de eso Bueno, a ver Yo quiero comenzar Jamás había visto Twilight Jamás ¿Verdad? No, no No me lo hubiera hecho No soy tan masoquista De vamos a volverla a ver No Este Jamás la había visto Pero siempre me daba Mucha curiosidad Pues que chingados Habían visto Que se había convertido En este ícono De la cultura De los De las últimas décadas Acabo de ir A unos 15 años De mi familia Hace como un mes Y volví a ver Que las quinceañeras Salen disfrazadas De Twilight Y veía a los lobos Y veía a los vampiros Y no entendía mucho Y de repente decía Pues creo que Está mal de mi parte Que no conozca Esa parte De la cultura pop Que es tan Pues no quiero decir Importante Pero si tan Pues tan grande Dentro del inconsciente Colectivo Y dije Bueno pues Habrá que verla En algún momento Y dije Bueno Pusemos escupir En el tiempo De pretexto Y este Pues me puse A verla Tengo entendido Porque lo dijo Jerry La clase La clase La El programa pasado También Que tú tampoco La habías visto Tampoco 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 Apenas Mi hermana Era muy fan Tiene todas Las películas Y descubrí Que mi novia También Pero Yo no Entonces la vi Por primera vez Y yo tampoco Entiendo O sea No entiendo Que es lo que Le da ese Status O esa Esa posición Como dentro De la cultura pop Pero si tiene Momentos Bien específicos Que se prestan Como Que se volvieron Lugares comunes O clichés Como una escena Donde están En el bosque Recostados Sobre la hierba Y alrededor De ellos Hay muchas flores Y la cámara Se va hacia atrás Revelando todo el espacio Como si fuera Un cuento de hadas Entonces Entiendo que tiene Esos momentos Pero no ¿Por qué trascendió Tan cabrón? Ok voy A mesita Por favor A ver Yo vi Twilight Mi hermana Era muy fan Creo que Incluso puede Que la haya visto En el cine La primera Dije No vuelvo a ver Nada de esta porquería Y no volví a ver Ninguna de las otras O sea Yo me quedé Con la primera Y dije Esto no es para mí Esto no me gustó Esto está horrible Obviamente Yo soy Yo sí soy muy fan De las otras sagas Que salieron Más o menos Por esas fechas Que era Harry Potter El Señor de los Anillos Soy muy fan Y esta Pero tu hermana Era menor que tú Mi hermana Era más chica que yo Ajá Y entonces Pero bueno Ahí me quedé No me gustó para nada Tampoco entiendo El furor Bueno es una novela Muy famosa De Stephanie Meyer Entonces pues tal vez Pues es la gente Que leyó la saga Literaria Y pues obviamente Cuando hicieron Las adaptaciones Cinematográficas Pues se quedaron Y muchas veces Como por inercia Aunque no sean Tan buenas adaptaciones Pues te gusta Ver tus libros adaptados Entonces pues No sé Es la única explicación Que tengo Que tal vez Los libros son buenos Y no lo sé O sea porque no los he leído Ni pretendo hacerlo Pero pues sí Y la verdad es que Digo me quedé En la primera Película Y apenas En mi podcast La Cinemafia Salió el tema De la película De Twilight Y una de las personas Que estábamos En el panel Dijo que En realidad No era tan mala Que la volviera a ver Porque Probablemente Si la veo ahora La vería con otros ojos Y ya pasó de modo Odiar Twilight Según esto Y De hecho hizo la comparación De que Twilight es como Nickelback Que en realidad No es tan malo Pero como que Se puso de moda De moda odiarlo Y entonces todo el mundo Lo odia Volví a ver Twilight Y me sigue apareciendo La misma porquería Que vi hace De tantos años Y la verdad es que No siento que sea moda O sea Si fuera por moda Ahorita les estaría diciendo No si ya no está de modo Odiar Twilight Me gusta Twilight No O sea Sigue siendo asquerosa Para mí No me gusta para nada Y Tengo acá Todas mis razones Enlistadas De por qué ¿Por qué no? ¿Por qué? No me gusta Twilight Y además Dentro de las sagas Que mencionaste Creo que Tanto el Señor Los Anillos Como Harry Potter Y bueno Yo nunca he visto Hunger Games Pero si se me hace De las tres Hunger Games Está chido Yo también vi Nada más la primera Yo creo que De las tres Que dijiste Me es la que más me gusta No No Ya empezaste No hay libertad Ya en este programa Está bien güey Bueno No se vale Se vale Se vale Es que Hunger Games Me parece que está Bastante interesante Y creo que Bueno Con Hunger Games Se me sigue siendo La más Bueno no puedo decir La saga Porque solo vi la primera Solo vi la primera Twilight Pero creo que Si está muy Muy wanga Lo que si Es que la dirección De Hardwick Está bien interesante Porque es muy Desequilibrada O sea por momentos Parece que estás viendo A Douglas Sirk Por momentos parece Que estás viendo A John Woo Por momentos parece Que estás viendo A Sam Raimi Por momentos es un drama Adolescente John Hughes No, no, no Lo estoy echando flores Me refiero Me refiero a que No se le ve forma A lo que quiera hacer Por momentos quiere hacer Una cosa Luego quiere hacer otra La cámara de pronto Se mueve endochado Y hace unos dolings Fuertísimos Y luego ya La cámara es estática Y de pronto Tiene unas secuencias De acción Que parecen De una película De Kung Fu Este Japonesa Pero chafón Si, si chafón Pero no tiene No tiene cohesión No tiene coherencia Y diría yo Que hasta ni Las interpretaciones O sea yo no sé De dónde sacan Que digo Ellos dos ahora Son muy buenos actores Y fueron madurando Sus carreras Pero yo no sé Por qué esos personajes Tan apáticos Funcionaron tan bien Entre los morrillos Y la verdad es que Es una película Súper incómoda De ver todo el tiempo Todo el tiempo Sí Los estadios No tienen nada de química Como que los dos están La verdad Actuaban Actuaban bastante mal Perdón Que quieran reclamarme Y que Ay pues es que tú Y tú Que has actuado La banda es experta En decir Bueno pero si tú Tampoco has hecho Lo que ellos han hecho No es eso A ver es que Tiene que haber Un punto de comparación Lo comparas Con otras actuaciones De ellos mismos De ellos mismos Incluso Exacto Y dices No la verdad Ambos han crecido Bastante bien Han madurado mucho Kristen Stewart Con Olivia Zayas Ha hecho muy buenos trabajos Robert Pattinson Con Cronenberg Con bueno Robert Pattinson Es Robert Pattinson No pero En ese momento La verdad es que Los dos O sea yo no La vela suena Todo el tiempo Mordiéndose la boca Hasta parece parodia Es que es lo que yo siento Que parece como si Twilight hubiera sido Una película de vampiros Seria Y esta fuera la parodia De esa película de vampiros Yo al rato siento Que estaba viendo Saturday Night Live ¿Verdad? Hay partes De humor involuntario Esto ya es Pero sabes que Ni siquiera creo que Llega el humor involuntario Es como Como que está en el límite De convertirse En 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 Un humor involuntario A ver Creo que lo más sencillo Sería decir Es desastrosa Es pésima Es horrible Pero tratemos De buscarle Pues lo bueno O sea porque Algo tiene Mira yo le Concedo Lo que dice Pame de la incomodidad Yo no Tenía rato Que no me sentía Tan incómodo Viendo una película O sea si me generó Esa sensación De ¿Por qué tomó Esas decisiones? ¿Por qué está haciendo Lo que está haciendo? Hay una de esas Que no hay humor involuntario Va empezando la película Llega el Cherokee este A venderle la camioneta En silla de ruedas Y de pronto Utiliza las tres dimensiones Del plano El foreground El foreground El foreground Y se queda Vela con Jacob Aquí enfrente Y se ponen a pelear Atrás Y yo me acordaba De esta película Que fue una parodia En la de esta Loca película De algo Un hot shot Se llama Y se ponen a pelear El papá atrás Una loca película De pilotos Y digo ¿Qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo? O sea tiene Tengo que considerar Que tiene momentos De comedia Muy cagados Yo me divertí Muchísimo Viendo Hay otra escena Donde también usa El personaje Está invitándola A la graduación Y atrás está Edward con la mirada Que tiene todo el tiempo Y está para atrás Y parece un stalker Así Pepping Tom Es como ¿Por qué? ¿Por qué les daba Esas Esas ¿Por qué tomó Esas decisiones? Otra donde le dice Súbete aquí en mi lomo Vamos a que me veas En la luz del sol Y le daba Súbete mono araña Sí Es un diálogo Es horrible Sí Y hay otras partes Donde te das cuenta Obviamente Que los diálogos Vienen directamente Extraídos de la novela Y que no funcionan Como visitados en cine A mí la que me da mucha risa Porque no tiene sentido Es como que de repente Le dice Vamos con mi familia Vamos a jugar béisbol Y era como de ¿What? O sea Béisbol Así como Solo podemos jugar En las tormentas Sí, exacto Lo descubrirás Lo descubrirás Por qué Y de repente Están jugando béisbol Hay unos vampiros Jugando béisbol Cabrón En el bosque O sea En el bosque Hay unos vampiros Jugando béisbol Cabrón Y diciéndose Este No se la vayan a comer Es como de O sea Sí te remite A Taika Waititi Todo el tiempo ¿No? O sea ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno A mí Hay algo que Es que Hay momentos En los que a mí A veces el cine Me da mucho miedo Y mucha hueva Les voy a decir ¿Por qué? Porque Los productores Saben Qué circuitos Picar En ciertos Targets Para que la gente Vaya a ver Esas películas O sea Yo estoy seguro Que en Hollywood Hay Grupos de psicólogos Sociólogos Que asesoran A los productores Para decirles Ahorita el pedo Es este Yo me acuerdo Mucho Justo O sea Yo de toda mi infancia Mi adolescencia O sea Hablar de magia Era Como Vergonzoso Pero llegó un momento En que de repente Se empezaban a anunciar Un chingo de películas Relacionadas con la magia Y dije ¿Por? ¿Por? Y yo sospechaba Como que de repente Algo habían descubierto Los sociólogos O los O los Pichos psicólogos Que decían Esto le va a traer Al público Estos años Y de repente Magia, magia, magia Harry Potter Y todo el mundo Y yo de repente No entendía Estoy seguro Que alguien Pues Dio el pitazo Sobre Sobre lo que era Sobre lo que era Crepúsculo Porque Te voy a decir una cosa Que a mí me intrigó Muchísimo Es Uno de los personajes Femeninos Más Eh Dejados Exacto Pasivos Pasivos Eh Menos feministas Ah sí Completamente Que puedes ver En una película De alto alcance O sea El personaje De Christina Stewart Es un trapo Cabrón Es un puto Trapo Que todo mundo Usa a su antojo Y Ella no importa No tiene autoestima Al grado De que se entrega Un cabrón Que en cualquier Momento Le dice Güey Yo te puedo matar Es que eso es lo más cabrón La figura de la relación Entre ellos Porque mucho se ha hablado Sobre todo ahora Con esta cuestión De las narrativas Y el feminismo Sobre esas narrativas Disney Que moldearon a las A las mujeres Que de pronto Hay muchas morras Que siguen diciendo Es que a mí me moldeó Disney Y es como No güey Blanca Nibes Es del 39 O sea ya Blanca Nibes Ya fue hace muchísimo Hace casi 100 años Pero de pronto Yo también la estaba viendo Y pensaban Es un güey Que la amenaza Constantemente Que le dice Que no se le acerque Que le representa Una Un peligro Y ella todo el tiempo Quiere estar con él Digo eso lo he visto Muchas veces Es más De principio Ella piensa Que ella apesta Ajá Sí, sí, sí Esa es la presentación Y eso es lo atractivo Del cabrón Es que apesto Sí Sí, sí, sí Y de repente Es como de Wow, wow, wow ¿Qué está pasando aquí? Neto esto Esto es lo que les gusta A las morritas O sea es Esta especie de Cuento de hadas Donde el El que aparentemente Aparentemente está muy guapo Digo Perdón A lo mejor no tengo La cualidad Para ver la hermosura De los hombres Pero yo lo veo Y digo O sea sí se ve muy guapo A mí Definitivamente No es mi estilo Robert Pattinson Pero yo respeto Quien quiera No, pero lo que Estabas diciendo Sí, o sea El personaje de Es un personaje Que se la pasa Arrastrada por las circunstancias Todo el tiempo Ella tiene un rol Súper pasivo Todo el tiempo Alguien más decide por ella Alguien más La rescata Y la recoge Y la O sea Todo el tiempo Ella no hace nada Entonces sí es A mí me parece Pues Pero ni siquiera Arrastrada por las circunstancias Arrastrada por un cabrón Y de repente A mí lo que me llama La atención Es que se enamora De un cabrón De la nada Casi porque Sus amigas le dicen Ese güey El intocable Ese es Ese es el que Queremos Claro O sea Que tú digas Ese güey es chido Ese güey ve por ella Que ahí está Jacob O sea Jacob Es el que juega Hasta contraparte Del güey Buen pedo O sea Él sí la procura Y la escucha Y está con ella Y le sugiere cosas Y demás Incluso al final Él le dice Mi papá Me mandó a decirte Que dejes ese cabrón Lo cual Pero este arquetipo Del bad boy O sea Del hombre Que no te conviene Y que las mujeres Mueren por él Es muy común O sea Eso pasa Y se ha Revisitado En muchas películas Grease es una de ellas O sea El personaje de Danny Zuko También era un medio patán O sea Pero en apático ¿No? O sea Kulen es muy apático El personaje Sí Sí, sí Es muy apático Pero también está Ese como juego Y que sí es bastante Vampiresco De esta tentación De estar con alguien Que puede ser un peligro ¿Ya sabes? O sea Este tema De la autodestrucción De querer estar Con lo que te hace daño Entonces O sea Es humano O sea El hombre del amor Y o el deseo Ajá Porque es que El cabrón No Es que no No deja de De tener Red flags En toda la película O sea O sea Llega un momento En que le dice O sea De repente está hablando Con su Fíjate Fíjate Que freudiano Está hablando Con su mamá Con su mamá Y de repente Él se aparece En su cuarto Y ella cuelga Y le dice No mamá No Ahorita no La deja hablar Con la madre Que supones Podría ser la voz De la razón Y le dice ¿Cómo entraste? Le dice Pues por la ventana Y dice ¿Cada cuánto haces esto? Pues llevo un par de meses Viniendo a verte dormir Y dices O sea Eso es un delito Cabrón No pero aparte La está viendo La está viendo dormir O sea De verdad Es Es una cosa Sí Sí Ahí vuelves ¿Cómo retratas Una narrativa? Hay una película De Jaume Balagro Que precisamente se llama Mientras duermes Que es un personaje Que hace exactamente lo mismo Y ahí está retratado Desde otra posición Y desde otra postura Y no suena tan sensual Ni tan sexy Como lo quieren Proponer acá Claro ¿Sabes a mí qué película Me la conoce? Si ustedes han visto Una película Que se llama Las noches salvajes Es una película Bien interesante Es un güey cineasta Que O sea Estoy hablando En la realidad También en la película Porque es medio Metaficcional Es un güey cineasta Que escribe un libro Sobre Cómo tiene SIDA Y hace la adaptación De la película Y se gana Todos los Césars De ese año Pero no alcanza A recibirlos Porque se muere de SIDA Antes de Nada más hizo una película No creo que Serial Collar Se llama El cabrón Bueno La película trata Sobre cómo hay una morrita Que se enamora de él Y ese güey le dice Mija Tengo SIDA Ábrete a la chingada Y le dice Es que a mí me vale madre Y no se me hace Un acto de amor Más hermoso Que el hecho De que compartas El SIDA Conmigo Es esto cabrón Es esto Es esto Es lo mismo Es lo mismo Y de repente Dije Hola Verga Nuestra juventud Está enfermita O sea Es que Es como tener Romantizado Esa característica Del Es un stalker Básicamente O sea Pero como bien dicen De pronto Que si es guapo Es seducción Si es feo Es acoso Entonces O sea Así De pronto Se miren Esas cosas Muy cabrón O sea Y entonces Como el Eduardo Colen es guapo Entonces se le pasa todo Y entonces puede Estarte espiando En la noche No pero Es que de verdad Es una cosa tremenda Incluso Hay un momento Que también Cuando la va a rescatar De los chavos En el pueblo Le dice Distráeme Dime otras cosas Porque si no Va a valer verga Y voy a reventar Esos cabrones Y yo digo Lo verga Parece chacal De cuacalco Agárrame Estos hijos De su puta Y la otra morra Si no Tranquila Tranquila Papi O sea De verdad Yo decía Pero Y entonces ¿Por qué Esto es atractivo Para morras De 15 años Cabrón Eso es lo que uno Constantemente Se está preguntando Durante toda la película Claro En general O sea No nada más Desde la relación De los dos personajes Sino desde todo Desde la estética El uso de la luz Reitero Todo lo que está Alrededor Uno se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Yo no lo voy a entenderlo Jamás Pero también ve el fenómeno Que fue por decir Fifty Shades of Grey O sea Es lo mismo O sea Es un tipo Que la tenía sometida Que tenían esta relación Como sadomasoquista Y a las mujeres Les encantaba leer Esas novelas O sea Sí Somos una sociedad Muy enferma Aparentemente Y contradictoria ¿No? Porque en este Mundo en el que se Estaba interesante Porque parecía que Fifty Shades of Grey Es como el crepúsculo Para las de 30 ¿Sabes? Ándale Como 10, 15 años Más Dio continuidad ¿No? A las que O sea Al final de cuántos Les dio continuidad Exacto Exacto Las que leyeron Fifty Shades of Grey Son las que leían Crepúsculo Exacto O sea ¿Por qué les Les apasiona Y pues les da Placer Esta Esta manipulación Esta vejación Exacto Porque La banda La banda Tiene pedos Tío O sea Incluso llega Con la familia Es que De verdad Es que Llega con la familia Y la familia Dice Ay esta morra ¿Qué? Esta morra Nos meten pedos O sea Es como de Mija No dejan de escupirte En la jet Amiga date cuenta Amiga date cuenta O sea Me queda claro Que Bella Swan Es cristiana Y necesita ponerle Otra mejilla Pero es Muy cabrón O sea Es vilipendio Tras vilipendio Tras vilipendio Tras vilipendio Y es como de ¿Por qué? Y que además Es un personaje bidimensional Jamás cambia Sigue siendo la misma Exactamente O sea No tiene ni siquiera Esa oportunidad De reaccionar Ante esos ataques De absolutamente nada Incluso le rompen Una madre de cristal Enfrente de ella Y no hace Un solo gesto Eso es lo más cabrón Que no hace Ningún tipo de reacción Si yo la verdad Es que veo Twilight Y digo Bram Stoker y Anne Rice Se han de estar Revolcando en su tumba Si le ven esto Se vuelven a morir Vaya O sea Yo siento que de verdad No ha habido peor expresión De la figura Del vampiro Que esto O sea Porque todavía tienes De Lost Boys Que es una adaptación Moderna De la figura del vampiro Que está espectacular A mí me encanta Tiene mucha onda Tiene O sea Estéticamente La historia funciona Si te dan miedo Si O sea Es otra cosa Y tiene como este Este Entonces no está Ahora como Más metalera Roquerones O sea Tal vez no es el emo Que vemos aquí Pero tienen también Esos elementos de la modernidad Que hacen una O sea Tiene estilo Pero no deja de ser Lo que es la figura Del vampiro Respetable Por decirlo así Si Yo mira Yo no me preocuparía Tanto por la figura Del vampiro Tampoco es como De respetar al vampiro Es como De wey Si saben que no existe O sea Es como A ver Pueden hacerlo Toda esta mitología Sí Está bien Sé que hay mucha gente Tengo un amigo Que me decía No no mames Es que no puedo creer Lo que le hicieron Al vampiro Es como De wey tranquilo Bandita Es más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile Se puso buena A mí lo que me sorprende Ya andan las morras Y aparentemente Pues ellas lo entienden Como Pues así debe ser Y ojo No estoy diciendo Que las películas Tengan la culpa O sea Las películas Nada más reflejan Algo que ya existe Ajá No es como Sí a huevo Cancelemos Crepúsculo No la pinche cancelación Es una pendejada Y no sirve así Las cosas Que gustan Hablan De cómo está La pinche sociedad No culpen a la película De hecho Este Culpen al público Porque esa película Se realizó Es al revés Sí exacto Es totalmente Totalmente al revés Yo no sé Qué pasa En las siguientes Sé que en algún momento Vela Swan Se embaraza Cosa que yo decía No mames Aparte Se va a embarazar Este cabrón Es que ese Catepec Cabrón Es que ese Catepec O sea Se va a terminar Embarazando De ese güey Con la familia En contra O sea Incluso le dice Hay una parte Que ahí se me da mucha risa Que le dice Edward Le dice al papá Yo la voy a cuidar Todo va a estar bien Y entonces de repente Regresan Después de mil desmadres Regresan Le dice No se preocupe don Yo la voy a cuidar Y le dice el papá Güey Eso me habías dicho Cabrón Exacto Eso me habías dicho Y también se me hizo Muy Catepec ¿No? Así de los Del chavo Del chavo yendo con el papá Diciendo No Yo se la cuido Va a estar bien conmigo Y dices Güey Eso me dijiste hace dos años Ya Trae gemelos Güey Y tú traes otra familia Güey O sea No mames Este Se me hizo Se me hizo muy Muy cabrón Ahora Hablando cosas buenas Yo que empecé con las cosas buenas No puedo Me gana el Me gana el rush Este A mí no me parece que está tan mal Es que a mí me gusta mucho Lo que hace Kristen Stewart Kristen Stewart O sea La verdad es que se ve en pantalla Y si me derrito a ratitos Igual que a Anna Kendrick O sea Las dos Ay Anna Kendrick Es Siempre agradable Anna Kendrick Siempre agradable Y la verdad es que Este Disfruté mucho ver a A Kristen Stewart Sobre todo por el respeto Que le tengo con Spencer Que para mí era La mejor actuación del año Para mí el Oscar Tendría que haber sido Para Para Kristen Stewart Este Ay no No sé ¿No te gustó en Spencer? No No O sea Pero había La que ganó Era la que tenía que ganar Me acuerdo que ese año Sí quedé contenta Con quien ganó Mejor actriz A mí me amaba Kristen Stewart En esa película O sea Esa película es Kristen Stewart Lo de Parkinson Lo de Kendrick Y de repente O sea Ver esta Porque sí creo que la película Está Envejecida brutalmente Pero sobre todo Por la manera en que está dirigida O sea A ratos Sí recuerdo mucho Una película Hallmark Para Sí Para adolescentes Y este uso de De los Sepias Estos filtros Muy noventeros Que de repente Decía Bueno ok Se va Le va a apostar A la estética Del videoclip Como justo hizo En 13 Pero al final Como tú dices No lo hace Y se va por otra cosa Y dices Es una Un pastiche Un amasijo De estilos Que a lo mejor Eso termina siendo Interesante Para Para un adolescente Que justo Todavía no sabe Ni qué pedo Y está probando Tantito de todo No y lo peor del caso Es que ni siquiera Esos movimientos De cámara Nada está justificado Eso es a mí Lo que me molestaba O sea Tiene unas transiciones Que parece que las hizo En Windows Movie Maker O en Es que Se iba a blancos Ah Fue de blancos Qué es esto Luego el Dodge Angle El ángulo holandés O sea De lado ¿Por qué? Porque mis pinches huevos Y luego también La cámara lenta Ah sí La niña entra a la universidad Y se pone en cámara lenta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en cámara lenta? O sea Lo malo es que Lo uso en momentos En los que No tiene por qué ser así O sea Entiendo todavía El momento en el que Edward está sentado En el laboratorio Ella entra La ve Ok Una cámara lenta ahí Está cliché Pero ok Está justificado Pero es efectivo Exacto Pero en el resto De los momentos Era ¿Qué estás haciendo? En el béisbol La niña Alice Levanta la pata Y hace esto Tres veces Y dices ¿Por qué usas Tu misma toma? O sea Es súper reiterativa Visualmente O sea De verdad Híjole Yo estaba haciendo Entripados Todo el tiempo Y yo tengo Un problema personal La verdad Con el Dodge Angle O sea A mí no me gusta Salvo que seas Oliver Stone En Natural Born Killers O este Terrell William En Doce Monos Híjole Úsalo con cuidado Sí Pero todo eso que mencionan Es lo que la hace icónica O sea Era lo que yo estaba pensando He visto infinidad de veces El clip del juego de béisbol Todo el tiempo O sea Sale en todos lados Hay parodias De todo tipo O sea Es lo que la hace icónica Esos momentos extraños Que no tienen ningún sentido A mí también ¿Por qué está repitiendo Tres veces lo mismo? ¿Y por qué la respuesta Siempre es la misma? O sea Le hacen home run Tras home run Tras home run O casi casi Siempre le pegan Nunca hace un Un pinche strike Y eso es Lo que la hace El que él se para En el sol Y brille En vez de que se Se deshaga También la hace La vuelve La vuelve icónica El que tenga Todo el tiempo El mismo gesto Me decía mi novia Güey Ese güey Se viste Todo el pinche día Todos los días Con la misma Perra gabardina Pero cuánta gente Conoces que Se vestía igual En esa época Y fue como Sí claro Hay un chingo de gente Que se vestía igual Y hay muchas Velas Swans por ahí Que les gusta Que les peguen Y que no las dejen Pero es eso Que lo vuelve Lo vuelve icónico Esa dirección Ese ejercicio Tan collage De lo que De lo que hizo esta señora Lo que la volvió Y la puso dentro De la cultura pop Yo sí creo que Esos momentos extraños La tienen donde está Hay un diálogo Que mi novia Decía los diálogos Soy un león Con una oveja O una mamá Y yo decía Güey esto es súper Chisi No funciona El león se enamoró De la oveja Sí Y es como Güey pero se quedan Esos diálogos Se quedan esos momentos En la cultura pop Güey Y yo también quiero Escuchar la lista Que tiene Pam De No es que estoy aquí Rich Dirección torpe Brilla bajo el sol Se le ven diamantes En su carita Bajo el sol Diamantes en su carita Ah por cierto Hay un cameo De la autora No sé si se dieron cuenta Que está en la cafetería Y llegan y Ay Stephanie No sé qué Qué loco No se dieron cuenta No Yo sí me di cuenta Claro que sí No sí paró El maquillaje En la primera escena En la primera escena Cuando está Edward Sentado con ella Y que como que está Así todo raro Y que no sabe qué hacer Y luego se va corriendo De la nada Claro Otro momento incomodísimo Trae el cuello De color normal La cara blanca O sea como que Ni siquiera esas cosas Están bien hechas O sea no sé Yo de verdad me gustaría Tener un buen comentario Sobre esta película Pero me cuesta mucho Trabajo honestamente Tío ¿No les emocionó Cuando Edward La salva Y detiene el coche? No güey No solo Porque O sea están buscando Un momento padre Ay la hora Ya Este Te voy a decir una cosa Jacob me cae bien Sí ese personaje Ese chavito se me hace Que tenía 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 carisma Tenía carisma ¿Quién era Jacob? El Taylor Taylor Lundner Taylor Lundner Te cae bien en la película Sí es el personaje Que mejor funciona Con Anna Kendrick Bueno según yo Los son con dos que funcionan Exacto Anna Kendrick también Anna Kendrick es un amor Sí es un amor O sea Anna Kendrick O sea puede ser una película De Anna Kendrick Mala nada más Por ver a Anna Kendrick Sí está verdad Es de esas morras Que dices Sí ponmelo O sea igual que este El Ay que hizo El gordito Jonah Hill Ah sí Jonah Hill Dámelo pues Sí 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 Pónmelo y O sea yo pagaría Por irlo a ver A cocinar en su casa Esa es la cosa más cagada Del mundo Junto con Con Anna Kendrick Este A mí lo que más me desespero Porque hay un momento Que dices Ok vamos a subirnos A este pinche A esta pinche ola Pero lo que me desespero mucho Son 40 minutos Para que nuestra protagonista Se entere Lo que todos sabemos O sea todos Güey O sea los personajes ahí El público Todo el mundo Que ese güey es vampiro Es como de No mames Además con una búsqueda de Google Exacto Una búsqueda de Transiciones confundidas a blancos Con inserts Con zooms Con un libro Que realmente no recibe Para ni vergas Es que tengo que ir al pueblo Por el libro Así de güey Compra el libro Y todo lo busca Exacto Es como de güey Para que necesitamos el puto libro Güey Este Y va y lo compra Pero se tarda muchísimo Para mí era como de Vale verga ¿Por qué propuse esta película? O sea ya O sea si es vampiro ¿Qué va a pasar? ¿Qué chicas va a pasar? Y yo pensé que iba a haber pedos Emocionales Duros Que iba a haber una crisis Dentro del personaje Pero no la hay Y eso es lo que me saca Un chingo de pedo No la hay Christian Stewart Nunca entra en crisis Nunca dice Verga No más y tengo que mandar A este cabrón A la chingada Si nunca tiene ese momento Como de Incluso le dice Ah si ¿Qué crees? Este güey Es un casador Y te va a estar persiguiendo Todo el pinche tiempo No Pues vámonos a la chingada Ya de aquí Oye no Pero tengo que ir a avisarle A mi papá Y no No lo creo Este Bueno vamos rápido Pero te traes unas cositas Y nos vamos O sea de verdad Nunca hay duda Así como de Vela Vela Swan El cisne bello El cisne bello Y era como de Bueno ¿Qué está pasando? A ver Pues si Quedan un poco Con respuesta A las preguntas Que yo decía Pues ¿Qué pasaba aquí? ¿No? Pero me da miedo Cabrón Porque Porque de verdad Si hay Si hay maneras De Modificar Y Entrar En En el inconsciente Colectivo Sí Y también a otras Digo Tiene Es el mismo año Que Iron Man Que la primera de Iron Man Y si me sorprende Eso que mencionas Es bien importante Porque Cuando uno conceptualiza Una saga Anteriormente Por ejemplo Volver al futuro La primera película Tenía que ser Lo que le llaman Autoconclusiva O sea Tenía que tener Su modelo Sus tres actos Y terminar Ya independientemente De lo que pasara En la segunda Y en la tercera Siempre tenía que tener Se cierra Incluso Y eso está interesante Que esté apostando Por una Narrativa Que no va a concluir Que no va a terminar En tiempos en donde Todavía no estaban de moda Los universos cinematográficos Pero si existían los libros Exacto Existían los libros Pero vuelvo No No investigué Cuánto costó No investigué Cómo fue el recibimiento Cuál fue el tema De cuánta gente fue Y demás Pero no siempre Aunque tengas los libros Vas a esperar Que tu primera película Te lleve a hacer Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí está el caso En Narnia En Narnia Se terminó Porque ya la última No funcionó Pero siempre dejas La opción abierta Y aunque dejes La opción abierta Al menos procuras Que tu protagonista Tenga un cambio Al menos esperas Que evolucione Y eso es parte De conceptualizarlo A largo plazo Como largo aliento Y eso no sucedía Hasta Marvel Que en donde Marvel Tú sí podías dejar Cabos sueltos Y no pasaba nada Porque entendías Que venían los demás Y yo entiendo Que aquí vienen los libros Pero no era un éxito Garantizado Y lo tuvo Ahora Es muy curioso Porque fue un éxito Pues con ninguna estrella O sea, ninguno de ellos Los conocían en su pinche casa Bueno, Robert Pattinson Ya había hecho Harry Potter O sea, él era Cedric Diggory Y ella había hecho una película Con Jodie Foster Hacía mucho tiempo Que se llamaba La Habitación del Pánico La Habitación del Pánico Este, pero O sea, realmente Nadie fue Digo, ay, voy a ir a ver Sí, claro No, sí, en ese momento No, pero es que Ahí estaba La propiedad intelectual Del libro Que ya estaba Muy posicionada O sea, todas las Las chavas Que les encantó Esta historia Cuestionable Les gustó desde el libro O sea, es Porque esa es la historia Entonces, pues sí Ahí ya tienes A toda una audiencia cautiva Que va a ver tu película Bueno, pues yo creo que La gran Moraleja de esto Es que No sé si decir El público femenino No sé si me aventaría A eso No, es que también Hay todo tipo de público Bueno, pero al público Sí le mama el masoquismo Sí O sea, de verdad O sea, de verdad O sea, está muy cercana A películas mexicanas De los sesentas Este, Libertad Lamar Marga López Todo ese pedo Es una telenovela Es una pinche telenovela Donde la protagonista Nada más es Sufrir, sufrir, sufrir A costa de De un cabrón Que no vale verga Y digo, también Dentro de su género Que es el melodrama No está mal Que los personajes Sean bidimensionales De hecho, es un género Que admite personajes bidimensionales Ahí está Roma y Julieta Pero Queda muy O sea, queda muy claro Aunque no le No pretende profundizar mucho En Roma y Julieta Te quedan muy claros Los porqués Y cuál es el conflicto Y qué es lo que está pasando Y acá se tienen que inventar Un cazador Para resolver esta primera parte Porque si no existiera el cazador Todavía no vas Menos vas a algún lado Entonces, aunque es Aunque es un melodrama Y está utilizando Las herramientas del melodrama Sí diría que es un mal melodrama O sea, incluso en eso Está mal una, güey Está mal escrita Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Sí, sí No, no, no Hay incluso melodramas Que dices Hay duda Porque la duda Es tensión Y la tensión Es dramática Y te ayuda A sostener la película Pero aquí con Bela Nada O sea, yo estaba esperando El momento en que Llegara Edward Y le dijera Ah, sí Encuérdate, mija Por favor Sí, sí Sí, ahorita te respondo Sí, encuérdate Sí, por favor Me urge, me urge Porque, o sea Todo le pasa Por culpa de este cabrón Y ella no termina Por hacer nada Nada más acepta Nada más acepta Acepta, acepta Acepta Le han insultado Lanzo, bajado Y ahí sigue En nombre Del amor Y el deseo Y muchos pueden decir Que puede ser Una película En tanto erótica Y sabes que Lo más curioso Es que No hay ni siquiera Esta cuestión Como del sexo Que es muy Que es muy común En las películas De vampiros Es como de Sí, lo sexual Y es que no mames Que sabroso Aquí ni siquiera es así Sí, ni siquiera se siente así Sí, toda la dominación Es emocional Ni siquiera sexual Sí, porque Incluso él como personaje Edward Cullen Es más profundo que ella Porque él es el que está Luchando con Él sí tiene su lucha interna Exacto Quiero pero no puedo Pero sí Pero me la voy a comer Pero tal vez no O sea, sí, exacto Él todo el tiempo Tiene este conflicto Y ella Pues no Y ella le dice Yo confío en ti Oye, no, pero que te voy Yo confío en ti No, pero que Pues ni pedo Yo confío en ti Es como de No puede ser más sumisa Pero es que es un objeto También Es un objeto del deseo Sí, o sea Es la sumisión Hecha película Y que a la vez Pues logró Posicionarse muy cabrón En el inconsciente colectivo Y lo sigue haciendo O sea, porque no es como de Ay, qué Cagadas las de antes No, qué loquitas las de antes No Las morras siguen viendo Esas películas Y le siguen Le siguen mamando Ahora Y repito No es culpa de la película Las películas son un reflejo De la sociedad Entonces Pues ahí está, ¿no? O sea A lo mejor No tuvimos una Crítica tan cinematográfica Un análisis tan cinematográfico Sino más bien Sociológico Y mucha gente dirá Moralino Pinche tío Robert Pero la verdad que Pues qué interesante Ver Twilight 15 años después Pero también O sea Quien le guste También Pues qué bueno ¿No? Pues hay que respetar Eso es lo que Y encuéntrate un cabrón Que te mueva Porque Si eso es lo que te gusta Pues sí Pues yo respeto Hay que respetar Los gustos de la banda Y los fetiches Cada quien sus fetiches Cada quien sus fetiches Sus fetiches Y su manera de vivir Si eso te gusta Y eso te acomoda Pues adelante Dicen Este Cuando el infierno Es escogido ¿No? ¿Cómo? Cuando Hasta la muerte sabe bien ¿Cómo dice el La frase? Refranes El refrán Soy tan viejo Que los refranes De mí me los sé Este Al que No sé qué De la muerte Les sabe bien Nadie me lo pone En los pinches comentarios Vámonos a la vera A ver Tengo una propuesta Para quitarnos El mal sabor de boca Digan algo bueno De Twilight Digan algo bueno De Twilight Digan algo bueno De Twilight No Ana Kendrick Y Taylor Taylor Loudman Taylor Loudman Sí te gustó mucho Yo me saqué de pedo Porque yo siempre Yo siempre que lo veía Era con el pelo cortito Y de repente Pero Christian Stewart Actúa mal aquí Sí Sí y además Hay una película Que hizo antes De Twilight Que se llama Speak En donde es abusada En una escuela Y es prácticamente Esa es la gana sacada por Dios También También Era abusada En una escuela Y de pronto Empieza a ir mal Porque abusan sexualmente de ella Y este Por eso la contratan Para esta Es el mismo personaje El mismo personaje Seguramente la vieron ahí Dijeron funciona Necesitamos una Pero la de la habitación del pánico Lo hace bien Sí la habitación del Speak es dos mil Debe ser dos mil seis Dos mil siete Es poquitito antes Está un poquillo más chavita Este Pero es exactamente lo mismo Pero en esta la verdad Tío No Sí yo también coincido Bueno pero a mi me gusta Ver a Cristo Estuvo O sea me gusta Ah no claro Nadie Nadie niega Que tiene muy bonita Presencia escénica Que está muy linda Que obviamente Es agradable verla Porque es una niña muy guapa Pero la actuación Es Rarísima Sí está Está muy 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 raro Pero Bueno pues cada quien A la gente A la gente le gustó Y bueno Sumisas y sumisos Nos vemos La próxima semana En escupir el tiempo Y lo que yo iba a proponer Es pues Vámonos con una Cosa chingona Una joyaza Cinematográfica Que nos debe Claro Que hablar El son los anillos Luna nueva Luna nueva Luna nueva Porque ya me quedé Bien picado Quiero saber Por qué va a tener hijos Con él No yo no Este No les iba a proponer Está largona Pero si quieren Yo iba a proponer 2001 Verde wey ¿Cómo ve? Me encanta Jalo wey Yo sí jalo ¿Sí? Además vilipendiaste Kubrick hace una semana Exacto No lo vilipendié Nada más dije Que a mí me emocionaban muchísimo Más los cogen que Kubrick Hay que reivindicarlo al maestro El maestro Kubrick Pues órale Vámonos Jalo 2001 2001 Dice el espacio Siguiente semana En Escupir en el tiempo Cámara bandita Nos vemos la siguiente La siguiente semana Escupir en el tiempo Escupir en el tiempo Con Roberto Andrade Tío Robert Y Gerardo Herrera Vamos ahora A regresar al cine Que solamente nos puede Entragar el señor Starlight Kubrick 2001 Dice el espacio La próxima semana ¡Gracias!